Hola a todos, como muy bien, yo soy Michael9749 Y están listos tres grandiosos gameplays de esto que es Minecraft de PC Y bueno chicos, en el día de hoy Vamos a jugar un juego De Minecraft, claro que si Michael9749 Que ya tenía demasiado Pero ahora si, demasiado tiempo que no lo había jugado ¿Podremos quedar un poco En el podio sin explotar? Ustedes ya sabrán Entonces ¡Vamos para allá! Muy bien chicos, muy bien Estamos aquí por fin en uno de estos Grandiosos juegos de minigames En TNT Tag Vamos a ver que tal nos va Lo que si es que solamente Vamos a intentar que no nos peguen la TNT Y vamos a ver si podemos ser Uno de los últimos Que puede salir De aquí, ok Primero nos vamos a quedar un ratito En esta parte y ya cuando nos quedemos Y todos ustedes dirán No, no, no No sé campero Solamente aquí vamos a esperar un poquito Mientras A la primera ronda A la primera ronda Ya después Cambiamos de lugar Listo Que me está acomodando el micrófono Que madre mía Michael, no sé cómo sonar Estás bien copos Sí, 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 sí Ok, quedan cinco segundos chicos Listo Dos, uno Y pum Explotaron todos Ok chicos Hora de salir Vamos a ir a la diversión Vamos a ver Ok, aquí por aquí Escucho Ok, 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 ok He sobrevivido para la ronda número dos Ok Ahorita Escucho Escucho Mal Oh, no, no, no Sí, estaba escuchando mal Estaba escuchando mal Ok Así que vamos a ver Hemos sobrevivido a la ronda número dos Aquí está el compañero este Y por allá si se fijan Se están pegando la TNT Vamos a ver un poco Ok, vamos a ir a ver un poco Cómo se están pegando la TNT A ver, no No está Pero un Boss Speed ¿Qué es esto de Boss Speed? A ver, vamos a ver Esta cosa de qué es Y dice Speed Boss Power Active Speed Boss Ok, ok Un poquito más de velocidad, ¿no? Algo así Muy bien Lo que sí es que creo que alguien viene atrás de mí Voy a ver Sí, 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 sí Viene uno, viene uno, viene uno ¡No puede ser! ¡No! ¿Cómo corrió? ¡Tan rápido! ¡Tan rápido! ¡Ah! Michael, lo hace tu cuenta ¡Nueve! ¡No puede ser! Aquí se la pega ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! 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 Callé en un lugar que no había nadie Muy bien, muy bien, muy bien Mira, mira, mira Vamos a salir corriendo por acá No, 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 no Michael, lo hace tu cuenta Eres bien malo con esto Soy bien malo con esto de aquí ¡Pau! Muy bien ¡A correr! ¡A correr, a correr, a correr! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Mira Ok Ahorita me la pegaron, chicos Y yo no tenía nada de la culpa Pero lo que sí estoy viendo Es que este mapa es nuevo Y... ¡Mmm! ¡Como yo soy de color negro! ¡Oh! Michael, lo hace tu cuenta ¡Nueve! ¡Muy bien! Ok, mira, mira Aquí casi no me ve la gente Así que sí Yo me pongo en este mapa ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito estoy aquí! Ok Y lo que sí es que... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hombre! ¡Oh! 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 Ok, 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 ok Ok, ok, ok No entiendo Cómo no me la pegó No entiendo Cómo no me la pegó Pero Lo que sí es que Acaba de pasar alguien Acaba de pasar alguien Y ahora sí Nos vamos a salir de aquí, chicos Para... Para tener un poco de... De... Ya ustedes saben, ¿no? A ver, a ver, a ver No hay nadie por aquí ¿De aquí se puede subir? Mira, mira Que no se puede Que no se puede ¡Michael! Ok, ok No, tampoco hay Ok No hay nadie Así que Mira, 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 mira Mira, mira, mira Aquí, aquí No, mira Espera Ok Ok, ok, ok Me voy de aquí, me voy de aquí Y nos vamos para este lado de acá, ¿ok? Nos vamos corriendo A... 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 A tope de Power Muy bien Y aquí Mira, mira Mira Aquí hay un lugar Para... Para... Madre mía Aquí hay un lugar No, no se puede subir más Ok Pero aquí Sería un... ¡Uy, mamá! Me asustaste Me asustaste, hombre Ok Ahora sí Nos vamos corriendo, ¿eh? Nos vamos corriendo Por si... Por si nuestro compañero ese era Ok Si nuestro compañero ese era Mira, mira No, esto no es un buen escondite Como el escondite anterior Que el escondite anterior Estaba a tope de Power, ¿eh? Uy Ok Ese de ahí tampoco es Muy bien Quedamos 17 17 jugadores 17 jugadores Y espero Y nadie me las de Me la vaya a pegar Ok Aquí no se puede entrar, ¿verdad? Ahí tampoco Así que quedamos 17 jugadores, chicos Y yo me estoy yendo Por toda la parte de abajo Porque es una buena técnica Y después ¡Pau! Vengo al lugar En donde es Mi escondite ¡Claro que sí, Michael! ¡Voy a ser corto! ¡Madre mía! Ok Ok, chicos Me muevo Y vigilo Para ver dónde está la gente Ahí están Por si es que me toca a mí No, no me toca a mí Me toca ¡Mira, mira, mira, mira! Lo trae uno, ¿eh? Ahí está la cabeza La cabeza TNT ¡Oh! Estuviera suave, chicos Si este video Llega A una cantidad Buena de likes Ok A 10 likes Como siempre Voy a grabar otro Pero Me voy a poner Cabeza de TNT ¿Qué les parece, eh? ¿Qué les parece? Si me pongo una cabeza de TNT Estuviera bien, ¿eh? Estuviera bien, Michael No se acuerdan, ¿eh? ¿Vieron? Bajó uno Se fue para allá Ok, ok, ok Lo que sí Es que Ok, vámonos Nos vamos Mira, mira, mira Han explotado de nuevo Esperamos ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Ojalá no sea yo No soy yo No soy yo Ok Nos esperamos aquí Poquito Poquito Pasó uno Y se fijaron Que no me vio Se fijaron que no me vio Está bien, ¿verdad? Ok Vamos a ir aquí, chicos Y nos vamos a mover Por la misma Que es por la parte de acá abajo Ok Y vamos a ver Hasta dónde podemos llegar Ok Este Yo sé que Está muy mal Estar cambiando Así que nos vamos a mover De una vez Y miren, miren, miren Ahí están las de la TNT Fíjate Ahí se la está pegando Y acaba de explotar A tope de Power Muy bien Ahí están los demás Así que si me toca a mí Ok No, no Mira, 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 mira El TNT Tiene ahí Este Eh, eh, eh Están haciendo team, eh Están haciendo un team Están haciendo un team, chicos Y eso es malo Eso es más malo que Que nada ¿Por qué? Porque es team Y si es team Nos van a pegar ellos Más que a mí Bueno, y a ellos Al cabeza Al revés Que está ahí Pero Van a explotar Explotaron Muy bien Ahora sí Quedamos ahí, chicos Quedamos ahí Ese voló Ese voló ¿Vieron? ¿Voló o no? ¿O no, recita? Ok, ok, ok Corremos, corremos, chicos Corremos aquí No puede ser No puede ser, chicos No puedo creer Lo que acaba de pasar ahí, eh No puedo creer Lo que acaba de pasar ahí Madre mía Ok, ok, ok Vamos a salir corriendo, eh Vamos a salir corriendo A darle a este de aquí A Al compañero No, ya no sé dónde está No, 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 no No hay que no decirle Quedan nueve segundos, chicos Quedan nueve segundos Ok ¿Listo? No, 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 no Sí, sí Sí me la No Me la comí No puede ser Les digo, chicos Esos de ahí Están haciendo team ¿No? ¿Ese voló? Sigo diciendo ¿Aquí de ahí voló? ¿O no voló? ¿O no voló? ¡Uf! Se la están pegando, eh Ok, mire cómo corre Oh, corre Corre muy recio, eh El otro hubiera corrido, eh Fíjate que no se la puede pegar ¡Madre mía! Madre mía, compañero, eh ¿Qué, chicos? ¿Les ha gustado esto Y quieren un poquito más? Entonces denle ese grandioso like Cometen y suscríbanse Y no me pasen de lo que sería Mi próximo video Un gran beso Un gran abrazo Y hasta mi siguiente video Ya saben, chicos 10 likes Para ponernos Cabeza de TLC Y ver si podemos trolear A los jugadores Así que ¡Hasta la siguiente! Con muy bien Y vámonos en 3 En 2 En 1 Y vámonos para allá Muchísimas gracias Por todas las personas Que están en el canal Ya somos 620 personas ¡Hasta la siguiente! ¡BOOM! ¡Madre mía! ¡My corazón corta nueve! ¡Suscríbete!